Vamos a ensayar un mix de obras de repertorio de música flamenca española. Tenemos cuatro temas, los vamos a empatar, a resumir. El primero es, yo vi, yo va, ¿sí? Recuerden que empieza. Un, dos, tres. Estamos haciendo un mapa. El segundo tema que sigue es, volare. Entonces, digamos, la transición vamos a hacer esto. ¿Entendido? Como ahí hay que pensar. El tercer tema es el toro y la luna, ¿sí? Única, mica, al libre. Y el cuarto tema, para finalizar, es bamboleo, ¿sí? Hacemos un coro, ¿qué es eso? Cuatro del amor, ¿sí? Y el coro de eso, bamboleo, bamboleo. Último, porque mi vida no la prefiero. Y mira así, va, es lo que se acaba. Vamos a hacer un mateo, un poquito, un poquito, vamos, ensayando. Vamos, arriba, arriba, arriba. Vamos, arriba, arriba. Vamos, arriba. Tres, tres. Vamos, llegue, guitarra. Un, dos, y... Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Himno Nacional de la República de Colombia. Estamos ensayando la Orquesta Sin Límite. Bien, vamos a ver. Yo creo que nos va a salir bien. Do Mayor, le marco dos. ¡Marcha! Bien marcial. ¿Qué dice? Dos. ¡Vamos! 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 ¡Un! ¡Dos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!